Buenas gente, yo soy Cristian, yo soy Carla, llevamos a reaccionar al episodio número 40 de Dragon Ball Super, parece que estaba a punto de terminar la pelea entre Goku y Hit, a ver conforme terminó el episodio anterior parecía que iba a ganar Goku, no las tengo todas conmigo, la verdad es porque siempre me da goza el Cuando cortan un episodio que parece que ha terminado una pelea siempre es como, vale, cuidado, porque a lo mejor empieza el episodio del siguiente y es como que, no ha pasado nada, estoy bien, pero estuvo bastante guapo el Super Saiyan Blue con el Kaioken, antes de empezar con la reacción también recordaros que podéis hacer un miembro del canal, si queréis ayudarnos un poquito y que podéis seguirnos tanto en Instagram como en nuestro canal secundario como en nuestro canal directo, es que os tendréis en la descripción, y ahora sí, vamos a empezar con la reacción Tú ves que pedazo de Kamehameha tiró, eh Sí Joder, es que se lo va a cargar todo Joder, es que se lo va a cargar todo Joga broma Mira Món, acá Ay Joder, con lo de pico que estaba quedando, pero impresionado No, 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 se ha cagado todo, eh Igual están los dos KO No, mira Goku aguanta Desde luego Y Gid también aguanta Perdieron por salirse de los límites No, aún siguen dentro De la arena de combate Y la pelea de Berua A ver, técnicamente no se han salido Pero gracias a eso estoy mejorando mi técnica Joder, no más No, para de mejorar Logré extender mi salto en el tiempo Lo suficiente para poder esquivarlo ¿Cuánto es lo suficiente? Y continuaré mejorando Ya, es que no va a parar de mejorar Goku, tienes que dejarlo KO ya Está jodido Se nos va Goku El cuerpo no aguanta No, es que fuerte es un rato, eh Hit, ese tal Kaioken No le va a durar mucho tiempo No tiene caso que le siga tan corriente Solo esquívalo por toda la arena Y ganarás Siempre tan franco, señor ¿Fue sarcasmo? Vaya, al fin se da cuenta Señor Champa, no se desespere Si Hit gana de esa forma Estaría dañando su orgullo ¿A quién le importa? Ese combate es entre Pinch y yo No se sientan tan privilegiados Champa, chill Ustedes son simples peores en nuestro juego Ah, bueno Relaja Hostia, se ha cagado No entiendo por qué Champa se ha cagado Si quiere los revienta a los dos Ya, yo tampoco lo he entendido Demostremosles que no somos unos simples peones En su juego Aunque me siento satisfecho Por haber peleado con el más fuerte de ellos A ver, es claramente el más fuerte Ah, bueno Parece que romperán el domo Solo por elevar su ki De una forma tan brusca Bueno, bueno, bueno Dios Tú, pero ¿cuánto dura el salto en el tiempo? Madre mía Qué locura Si está ahí cuatro minutos pegando Ay, no No, no, no Dios Me duele solo de verlo Buena Apos Tenía una mosca en la frente, Champa Tremendo puñetazo se ha llevado Hijos Ha sido buena hostia, ¿eh? Sí, sí, sí No sé cómo Goku Sigue aguantando Madre mía Lo que está haciendo es una locura Yo no sé cómo Es que Es que Hace media hora que tenía que estar en el suelo Oh Depende Es sobre las reglas ¿Cree que sea posible eliminarlas del torneo? ¿Cómo? ¿Qué norma quieres eliminar exactamente? ¿La de la muerte o...? Lo que pasa es que es la única forma de que Hit revele su verdadero poder durante la pelea Joder, es que ¿En serio? Ya, pregunto dos veces, ¿eh? No No Hostias Bueno, el más seguro de sí mismo Es bastante peculiar Claro, ¿a ti qué te conviene? Claro, claro, claro No Porque las reglas son las reglas Sugirió uno de tus integrantes No me importa No puedes cambiar las reglas Cielos No me lo esperaba Van a tardar mucho en arreglarlo Puedes hacerlo Al final terminamos siendo los peores de su pequeño juego Por el momento sí Por el momento tú Sí, en efecto ¿No? ¿No? Sí, sí Bueno Será mejor terminar este combate Un día que nadie nos interrumpa Ah, bueno Ah, ahí se va ¡Ay, no! Goku No, no creo Goku, tío ¿Qué hace? ¿Qué hace? No quiere ser el peón de ellos Quiere combatir A tope Ya Guau, guau, guau Te va a rentar Esto quiere decir que le toca a Mónaca No lo puedo negar Es una buena impresión Muchas gracias por la espera Pues es el único que queda No me lo creo Súper mega legendaria F Oye, su que te tienes idea De lo que acabas de hacer De cualquier forma El Kaioken no hubiera durado mucho Y habría perdido el combate Es que usted y su hermano No dejaban de pelear Pállate Y además Goku Está convencido De que Mónaca es Dios Claro Claro Se le ve muy fuerte Se viene El mejor Del universo ¿Qué sucede Peleador Mónaca? Por favor Mónaca God Te haré Mónaca No me creo Que vaya a pelear Mónaca Es que Mónaca le gana Sí Como bajo Qué buen aterrizaje Se nota Que es el más fuerte Del universo Se nota Ni siquiera puedo leer Su siguiente movimiento Ya quiero verlos pelear No puede ser Ahora sí estoy perdón No, Bills Confía en Mónaca Por Dios Míralo Imponente Mira cómo estira Yo creo que Lo va a dejar ganar Lo va a dejar ganar De pena que le da Es increíble Mónaca es el mejor Es que es el más fuerte Realmente Realmente No me lo puedo creer Es el mejor Qué bueno eres Qué bueno eres Era verdad Era verdad Que era mejor La Mónaca La Mónaca Dijo que ganamos Dijo que ganamos Dijo que ganamos Sí el otro día leí justamente que los los pulpos tienen el pito en los tentáculos le ha cogido todo el rabo bueno pues nada no champa métete tú y su momento estelar ya pasó aunque si quieren puedo cambiar las reglas del torneo para el que guste enfrentar a un dios de la destrucción que dices te interesa hostia los voy a destruir aunque usen su salto en el tiempo su saiyajin o cualquiera de sus ridiculeses yo mismo los destruiré a todos ¿pero quieres escuchar lavados? destrucción señor champa ya ¿qué quieres? señor Bills ¿quién es ese? esto no puede estar pasando ¿quién es? ¿cómo? ¿cómo? no puede ser ese ser sagrado vino hasta aquí el primo de monata pues vale ¿no? se han cagado ¿eh? sí bastante ha aparecido alguien importante por lo visto alguien bastante importante porque tanto champa como Bills se han cagado mucho sí 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 están en shock sí o sea como para que tengan miedo ellos que son dioses de la destrucción y como para que vados llamase la atención varias veces a champa en plan champa mira cállate mira ahí mira ahí mira lo que está pasando tengo bastante bastante curiosidad vamos a dejar la reacción por aquí esperamos que os haya gustado si queréis un comentario os agradece si queréis un like lo mismo esperamos que os suscribáis nos vemos en la próxima reacción adiós